Hay una hermosa alabanza que dice vengo a cantarle a mi Dios Cantos de gratitud, cantamos con todo gozo y con toda libertad en esta preciosa tarde hermanos Aleluya Alábelo con todo su corazón iglesia Porque él ha sido fiel Mi señor A una sola voz Vengo a cantarle a Dios Un caduto de grato Por él ya me compró Con su fuerte altitud Gracias de Dios La paz y gracia de mi gracia Gracias de Dios Señor Por la paz que tú me has dado Gracias de Dios Gracias de Dios Por la paz y gracia de mi amor Gracias Señor Por la paz y gracia de mi amor Y por todo lo que harás Aleluya 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 Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más tu poder Yo quiero más tu poder Yo quiero más tu poder Yo quiero más y más de Dios Yo quiero más Díganos Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más Fiel le daré, fiel le daré Tentate conmigo Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser Díganos Puedo ofrecerme Si lo aceptas, oh triste, oh amor Oh, tu palo Oh, tu palo Y felicidad Abra tu boca, iglesia, vamos a ver con el ligado El evangelio, los poderes de Dios El evangelio, los poderes de Dios Si, entre los poderes Y felicidad El evangelio, los poderes de Dios El evangelio, los poderes de Dios Vamos, eso Si, si, poderes de Dios 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 Si, si, es poderes de Dios Si, si, es poderes de Dios Amor, 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 amor Señor, amor Señores, señores Señores, señores Señores, señores Aquí le diremos Si solo tú quieres Eso Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con tu poder 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 Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, es el poder Es el poder, Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo, es el poder El Espíritu Santo, es el poder ¡Sí, sí! ¡Eso de que canta llena! Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva, que se mueva Y deja lo que se mueve, se mueve con poder Al salvo de Dios, al salvo de Dios Al salvo de Dios, al salvo de Dios ¡Más! ¡Te llena! ¡Te llena, te llena, te llena, te llena! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder Poder y de Dios, poder y de Dios Poder y de Dios, poder y de Dios ¡Más! 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 Es el poder, es el poder, es el poder, es el poder Fuevo, fuevo, fuevo hago luego Fuevo, 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 fuevo Fuevo que me quema Fuevo que me quema Estás fallando Llega, 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 llega Fuevo, fuevo, fuevoese ha camejo Fuero, fuero, fuero está cañendo Fuego, fuego, fuego Yera yera, yera, yera 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 yera, yerahor yera 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 Aiz-a la battó, a i- central raza ¡Sala la basó! ¡Sala la basó! ¡Azala la basó! ¡Y rababa, sal y rababa, sal y rababa, sal y rababa ¡Fuélve! ¡Sala la basó! 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 ¡Fuelve! ¡Está aquí, está aquí! ¡Regina! 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 ¡Viene a tu beso! 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 ¡Viene a tu beso!